En estos momentos nos encontramos en el Hospital Integral en el municipio de Nuevo Ideal, de Santiago Papasquiaro, con el menor Enrique Isaí Mesa Escobedo, de 8 años y medio de edad. Él sufrió un percance, se extravió en el cerro La Magdalena de aquí de Nuevo Ideal, Durango, duró dos días perdido. En estos momentos nos encontramos con la madre del menor, así como con la abuela, Termina Lindo Alvarado, quien nos indica cuál es la situación del niño hasta el momento. Al parecer lo encontraron según las indicaciones del médico. Después de la búsqueda y rescate, lo encontraron con hipotermia, así como también con un grado de deshidratación. ¿Cuál es la situación hasta el momento, señora? Pues que ya está majestable, ya gracias a Dios y a todos los comedios que nos ayudaron, los policías y bomberos y mucha gente. Les damos gracias porque nos ayudaron, nos apoyaron, estamos contentos y agradecidos que no nos dejaron solos, que estuvieron hasta el momento de que apareció el niño y les damos gracias. Gracias por todo lo que han hecho, nos han ayudado en muy grandes formas, con camionetas, con todo, con este, con muchas cosas. Estamos contentos. El día de hoy, a las 10 de la mañana, gracias al helicóptero y a todo el equipo que estaba en la búsqueda, pues les dieron a ustedes la buena noticia de que el menor se encuentra, fue rescatado. Me comenta usted que el menor no puede hablar. No puede. ¿Cuál es la situación? El que nació malito y por eso está así, está enfermito de su mente. Pues no puede hablar. Señora, usted me comenta que ustedes lo vieron cuando él se iba perdiendo en la montaña, sin embargo ustedes fueron a seguirlo y desafortunadamente no les fue posible alcanzarlo. Sí, así fue, seguimos corriendo detrás de él, pero como muchas localidades ahí se nos perdió y ya nos vamos a arrendar. En este momento creo que lo que ustedes le expresan a todos los medios que han apoyado para la búsqueda y rescate del menor. Ya, pues que muchas gracias, el abrazo muy mucho. Pues que gracias. Y al DIV también, al DIV y a todos los que me ayudaron y a todas las personas que nos vieron, se esforzaron mucho, gracias. Les damos muchas gracias. Bien, de esta manera nosotros hablamos con la madre del menor, María Teresa Escobeda, así como también la abuela del menor. Él está estable, el equipo de rescate, todos hicieron su parte, cada uno de ellos trabajó por varias horas, ya que desde el sábado pasado esto sucedió, hasta el momento fue un final feliz y el menor de edad se encuentra bien. Había mucho temor por la fauna, que fueran a encontrarlo y fueron a devorarlo o hacerle algún daño al menor, sin embargo no fue el caso. Con imágenes de Manuel Unzueta, reportó para el Grupo Garza Limón, Media Díaz.